hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estoy muy emocionada porque voy de camino a una de las librerías más grandes que se encuentran en barcelona así que vámonos porque ustedes se vienen conmigo bueno amigos hemos llegado porque la librería se encuentra aquí dentro del mercante que es un recinto de más de 15 mil metros cuadrados donde cualquier amante uno de los objetos antiguos y las artesanías debe pasar a deleitarse puedes encontrar de todo muebles objetos antiguos verdaderas joyas vintage como también cientos de curiosidades que pueblan este mercado y y Miren esto, es impresionante. Miren esto, es impresionante. O simplemente mirando por mirar, que es la mejor forma de comprar libros. Miren esto, es impresionante. Y tranquilamente ponerte a leer un libro o ponerte a seleccionar los libros. La verdad es que es un sitio increíble y no me voy a cansar de decirlo, es impresionante. El siglo es la librería de segunda mano más grande de España y está en San Cugat. También hay novedades editoriales, no solo libros antiguos. Su oferta literaria es muy completa. Tiene poesía, cine, conciertos y oferta gastronómica, entre otras actividades. Esto es una obra de arte. Es impresionante. Me ha encantado esta experiencia. Hola, amigos. Hola, amigos. ¿Dónde estás? Estoy en el mercadillo. ¿Qué mercadillo? Es un mercadillo súper interesante. Me, ¿ibes? Utilizado. Me, ¿ dificil donít? No. Me, ¿qué. ¿Qué, Martín? Un комментарiz ouvert. y bueno amigos gracias por ver y hasta aquí este vídeo ahora iremos al parque para que los niños puedan disfrutar un poco más pero antes me gustaría compartir con vosotros un fragmento de un discurso que fue dado en 1910 en parís por teodoro rosselven y dice no es el crítico quien cuenta no es aquel que muestra como el fuerte se tambaleó o donde el bienhechor pudo haber hecho mejor el crédito le pertenece al hombre que está en la arena cuyo rostro está pringado de polvo sudor y sangre que lucha valientemente que hierra y queda corto una y otra vez que conoce los grandes entusiasmos las grandes devociones y gasta su vida por una causa justa aquel que en la cúspide conoce el triunfo de los grandes logros y que en el peor de los casos si es que falla por lo menos falla atreviéndose a mucho para que su lugar nunca esté entre aquellas frías y tímidas almas que no conocen ni la victoria ni la derrota teodoro rosselven parís 1910 quiero decirte que seas valiente y que no te detengas porque te señalen atrévete atrévete a alcanzar aquello que sueñas que deseas esfuérzate y y Gracias por ver el video.